¿Cuál fue la causa, cuál fue la razón que llevó a que se terminara tan violentamente su vida? ¿Tenían alguna calidad, tenían alguna condición, tenían alguna característica que nos uniera? ¿Existen similitudes entre ambos, los escenarios, las víctimas? Su suerte quedó echada al azar, ¿fue casualidad o fue causalidad el hecho del fin de la vida de la más profunda? Entiendo que estos interrogantes y otros más que me plantean quedaron debidamente dilucidados a lo largo del debate. Y voy a arrancar haciendo un relato cronológico de cómo entiendo han quedado debidamente acreditados los hechos.